Routier tiene barrera que es 50 por ciento de hp si 50 por ciento así que en batalla real rinde el doble se regenera 5 por ciento y cancela unidades una cosa que le voy a decir es que Routier tiene anti retroceso mucha gente no sabía pero que tienen tiene anti retroceso por su resistir tan bajo voy a dar unas recomendaciones para Routier la verdad Routier tiene muchas desventajas porque la primera desventaja de Routier es que el ataque largo lo vende van a ver señores voy a dejar a la base para que vean bien anti retroceso bien y también tiene bloqueo de balas vean mordisco 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 puro mordisco vean lo a Routier si lo recomiendo llevar 100 por ciento con Rumi o si es de alguien llevarlo con fire enseguida porque vean todo lo que avanza para tirar la misma ataque especial vean tarda bastante vamos a regresar y como él tiene 20 de resistir vean básicamente cualquier ataque de día lo va a hacer activarse ven ven se activa constantemente su antirretroceso así que si hay unidades que bajan mucho resistir ven se la va a pasar bien aleteando bien y tiene ese bloqueo de balas me van a ver ataque largo ya cuando tenga ven ven lo que hace ven se impervende en el ataque en el ataque largo es donde se impervende ven aunque lo buena ventaja es que quieren ir en se activa en el ataque especial otra lo bota lo vamos a enseñar a ver cómo otra que se pueda que no sea que nos haga sincronizado el ataque para que vean pero acá sí es lo que vamos lo que vamos a planear hacer ven 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 si combinas el ataque drogo de ataque especial ganas mucha intangibilidad así que tienes que tener mucha mucho cuidado con sus ataques especiales como ven puede ganar podemos ganar muchísima intangibilidad eso de volar no sé cómo pasó pero se voló la base porque no daña bases aquí dice que no daña así que no sé cómo o sea no no sé qué pasó ahí pues dice que no daña como ven la unidad es bastante buena aunque como lo digo lo malo es que se avienta mucho para adelante con su ataque especial de coste costa que largo todo way yo todo way y es bueno señores cómo avanza con velocidad para que vean que si avanza bastante es un solo bono hay gente que lleva no lleva que te lleva al máximo vamos a mostrarles cómo van a ver hasta dónde avanzó para cargar su primer ataque especial así que los buenos de velocidad siempre te voy a recomendar tener el ataque especial el fire cargado siempre porque van a ver hasta dónde avanza para que ven ven hasta qué distancia hasta aquí ya lo hubieras tenido y ven avanzó bastante a comparación de estar aquí si es mucha distancia y por qué porque en mapas cortos esto lo deja en ataque esto lo deja en alcance de ataque largo qué pasa que ahí lo pueden llegar a matar comunidades muy fuertes si lo llegan a rebuffear tienen que darle un buen hp aunque tenga antirretroceso y regeneración y barrera puede llegarse a vender por su mismo ataque largo que no activa su antirretroceso y se comete el daño claro el ataque especial lo puede salvar pero como le digo tiene que tener lo mínimo cargado el fire para activarlo enseguida que salga porque la idea siempre es retrasar que se vaya al frente que es donde puede morir como ven tiene poco resistir hay unidades que tienen bajar cero resistir o sea que no quitan nada de resistir como vean están quitan uno o quitan nada como ven que quita cero así que esto no funciona no le quitan nada de retroceso así que no lo van a activar pero como digo routier es una unidad que puede estar bufiada muy rota por su ser deshabil por su baile a de rent y retroceso y que bloquea balas su barrera y su regeneración y la habilidad de candado a una cosa de habilidad de candado para que todos los ataques especiales vean es daño bala que significa esto el ataque a unidades traseras el ataque a unidades de atrás unidades con poco hp esto vamos a comprobar los señores ahorita vamos a comprobar los señores aquí está el router para que vean para que lo vean en tenemos al zombie de frente tenemos al zombie plot ven ataque a unidades como ven varias vamos a enseñar a cual se les deja ir ven ataca la unidad con menor hp que es ella la menor la unidad la unidad con menos cantidad de hp ven lo mejor es el ataque largo que como ven no lo activa tan seguido pero como ven tiene 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 su ventaja es ese intangible ven atacando a la unidad con menor cantidad de hp que esa es la buena ventaja de router que significa esto que va a atacar todas las unidades de atrás que tienen poco hp y es daño bala así que contra el cañón de impacto es muy bueno miren contra marco simp que tiene cinco millones de vida lo va a atacar así que tenemos ventaja de que te puedes de que te puedes librar de marcos porque si marco pasa que esté muy roto tiene poca vida entonces puede quitar a marco estas unidades que son un poco más tan que eras a lo mejor no depende que tengas atrás pero como sabes todas están juntos así que teniendo un marco puede que dañe a todas parejas y mate alguna de paso al cañón de impacto y con suerte al sentinela si ya llevan en deck mixto en deck morden bueno y también está de paso eh así que se puede llevar ven unidades de atrás se puede llevar bastantes unidades de atrás la verdad es una unidad que está muy completa está muy polivalente y digo polivalente porque no destaca nada no tiene una regeneración excelente una barrera pues normalita el candado que es un regularcillo un antiretroso que no se ve roto es que en sí no se ve roto pero cuando ya se usa está muy puerco ahí señores la verdad routier si lo llegan a rebuffear va a ser un terror para los jugadores de verdad y los de alguien con fire van a salir muy beneficios de esto y los mixtos con rumi también como saben te jugaría también porque te pueden bajar a tu propio router con otro router ahí señores hace más que decir hasta luego